Estamos en medio de la Sierra de Picachos, una de las áreas que aportan más servicios ambientales a la zona metropolitana de Monterrey, ya por sí lamentablemente muy descuidada en temas de medio ambiente, en temas de contaminación. Por ello tenemos que hacer sinergia. Estamos aquí con mi amigo el señor Barragán, que ha formado una organización civil para proteger toda la Sierra de Picachos. Nos estamos comprometiendo con él a trabajar de la mano, junto con otras autoridades, con otros diputados locales y federales y alcaldes y distintos de partidos, para proteger uno de los principales pulmones que tenemos en el Estado de Nuevo León. ¿Qué nos quieres comentar? Pues que la Sierra de Picachos es un monumento que abarca muchos miles de hectáreas y que también tiene mucha historia con la formación de nuestro Estado. Es una cuenca de recarga hídrica importante y proveedora de servicios ambientales, como lo comentó un amigo Víctor. Entonces, está muy cerca de Monterrey. Hasta ahorita ha sido muy poco conocida, pero creemos que en el futuro es un destino turístico natural. Estamos en la tarea de, en colaboración con todos, generar ideas, proyectos para que pueda estar muy accesible para toda la gente y que se enamoren como nosotros nos hemos enamorado en el tiempo para cuidarla y atesorarla para la siguiente generación. Queremos tener Sierra de Picachos para muchos miles de años hacia el futuro, porque lo que estamos viendo aquí está siendo roble, mínimo tiene 400 años. Y pues queremos ver hacia el futuro también. No podemos ignorar estos valores y dejarlos morir. Al contrario, los tenemos que hacer todos para abrazarlos y promover su continuidad.